La tubería y ya estamos listos para comenzar rojos y amarillos versus de sexta temporada preparado también Juan Pedro Verdier, atención Federico coge en cabeza a filas del equipo rojo tubería a la cuenta de 3, 2, 1, ahora comenzamos la semana de pruebas físicas inmediatamente parte Federico coge en este espectacular programa cae a la piscina inmediatamente esta vez con Alain escrito en su brazo un saludo grande para nuestro gran amigo, fuerte golpe de Federico coge se cayó Federico coge, nosotros seguimos haciendo callecito y cuando cae Natalia Mandiola este programa orientado a la familia chilena a entretener, a reunir a toda la familia en el límite, donde sea esta es la competencia de verdad, la semana pasada solo rojo nominado Juan Pedro si señor pero prestemos atención a este hombre, Max Cruchaga, el mercenario del equipo rojo ha sorprendido, cae casi al final y estuvo ensayando toda la tarde esta prueba 40 segundos, Tamara Primus a la tubería cayó el mercenario Max Cruchaga, no ha podido lo rojo todavía gran cantidad de los competidores han decidido ponerse Alain en su cuerpo con modo de salud a nuestro gran amigo y cae en la segunda etapa de la tubería hasta el momento, ni una sola repetición, muy mal inicio de semana para este equipo rojo un equipo rojo que estuvo íntegramente nominado la semana pasada no quieren correr el mismo futuro esta semana, un minuto con cinco ahí va Camila Andrade retomando su periplo en la tubería y hasta el momento el equipo rojo lleva solamente 5 metros avanzado está todo en las manos de esta mercenaria Camila Andrade que cae más o menos a la misma distancia y le toca nuevamente a Federico Coff que es lo que está pasando con el equipo rojo que pasa con este día lunes, que pasa con el inicio Federico Coff en un minuto con 32 va por otro intento más tomemos en cuenta que también falta la presencia de su guía Juan Pablo Alfonso, un histórico que nos dejó el día viernes sin embargo Fede se pone la camiseta de capitán y tocas a primer campanada, un suspiro para el equipo rojo Así es, todos los muchachos del equipo rojo con el nombre de Alen escrito en sus brazos en apoyo a nuestro hermano de calle Siende Lea en su lado un minuto con 56 Nueva oportunidad para el mercenario él estuvo ensayando esta prueba toda la tarde la pasó inumerable cantidad de veces y va muy bien hasta el momento concentrado, mirando un punto final y utilizando las técnicas adecuadas con el pecho tocando la tubería y hasta el momento sin ninguna penalización parece que lo puede lograr Dos minutos con 15 al agua Max Cruchara no ha podido el mercenario con esta tubería un clásico de eliminación en calle 7 Problemas también, se enredan las colchonetas no puede partir Tamara Primos por el enredo de Max Cruchara problemas con el equipo rojo en esta primera prueba física de día lunes ¿Qué es lo que crees puede estar pasando Juan Pedro? ¿Por qué el equipo rojo no logra todavía una segunda campanada? Se especula que hay falta de liderazgo su mítico capitán los dejó el día viernes cae Tamara Primos nuevamente solamente una repetición y este equipo rojo no avanza tendremos 4 minutos de prueba Complicadísimo lo que está pasando en la fila del equipo rojo no pueden con esta tubería 2 minutos con 50 nos indica el cronómetro en pantalla nadie se quiere ir al viernes de eliminación cuando queda cabe menos para la final de esta sexta temporada y nuevamente el peso en la espalda de esta mercenaria Camila Andrade con la oportunidad de generar una segunda campanada cae nuevamente al agua una persona que tenía mucha práctica sin embargo cae nuevamente y le da la posibilidad a Natalia Mandiola 3 minutos con 15 segundos se moviliza el Twitter se moviliza el Facebook todas las redes sociales con calle 7 3 minutos con 22 ahí va Natalia Mandiola en otro intento más no ha podido Natalia quedan 45 segundos para finalizar esta primera prueba física y el equipo amarillo comienza a sonreír nada está escrito hasta el momento y Natalia Mandiola va generando una buena distancia cae inmediatamente rara cosa lo que sucede con el equipo rojo solamente una campanada proficiada por Federico Oco los demás no ha podido con la tubería con el clásico histórico de esta competencia solamente una campanada y solamente 10 segundos para finalizar todo en las manos de Max Cruchada y puede hacerlo, puede lograr levanta la mano el equipo rojo segunda campanada y termina el tiempo antes de que comience Tamara termina el tiempo sorprende Max Cruchada muchos con esa última campanada solamente dos campanadas y un metro logra avanzar el equipo rojo si el equipo amarillo hace más de dos campanadas y un metro la prueba se termina en menos de 4 minutos obviamente el es más ganado capitán de las filas amarillas se encabeza la lista 3, 2, 1 ahora con mucho frío en el cuerpo todos los competidores sin embargo pues comienza el enmascarado aparentemente sin problema una prueba que tiene muy practicada también con el nombre de Alen escrito en su brazo todos con el nombre de Alen escrito en su brazo el señal en apoyo a nuestro hermano Alen Zulán el enmascarado logra entregar la campanada y este programa va dedicado íntegramente a Alen ahí está el enmascarado también le tira un beso a la cámara en señal de saludo a nuestro amigo y avanza Eliana otra que ha trabajado muchísimo otra que ha estado estudiando esta prueba y practicándola tarde tras tarde parece que hasta el momento da resultado se ha notado el espíritu de superación de Leon Albacete que le tiene ganas a esta sexta temporada 40 segundos ahí va la Eli como la conocen pero está complicada en el tercer tubo y casi lo controla casi casi lo más difícil de esta tubería es controlar cada uno de los segmentos avanzar lo hace mucho sin embargo controlar es muy difícil y así lo hace Felipe Camus con esa barba que promete ganar esta sexta temporada ahí viene Felipe Camus en la tubería decidido con la mirada puesta en el horizonte Felipe Camus no falla Felipe Camus es infalible y entrega la campanada para el equipo amarillo y Fernando Gallardo a un metro de general en triunfo para el equipo amarillo supera la primera etapa mucho más de lo que pudo hacer Tamara Primus pasa hacia el segundo segmento levanta las manos el enmascarado y primer prueba física para el equipo amarillo y atención esta prueba la gana el equipo amarillo los primeros 100 puntos son para este equipo Fernando Gallardo continúa pasando la tubería en señal de que ganaron y que ganaron por lejos atención el día viernes lamentablemente abandonó la competencia de verdad Juan Pablo Alfonso el mítico capitán del equipo rojo Juan Pablo a quien le mandamos un saludo desde allá tuvo una eliminación muy sensible generó mucho mucha controversia mucha emoción que es lo que pasó con esta despedida con esta eliminación de Juan Pablo Alfonso el día viernes veamos Natalia Bandiola con Pablo Alfonso Jay-Z y Tamara Primus vamos a sortear las parejas Tamara Primus competirá de la mano con Jay-Z Natalia Bandiola con Juan Pablo Alfonso Alfonso se rompió la rodilla en la semana compitiendo por ende no puede estar presente en este viernes de eliminación y quien lo represente será Max Cruchaga el mercenario eliminación comienza nuevamente Max Cruchaga el mercenario nuevamente vestido de rojo y esta vez de la mano de Tamara Primus bastante lento el comienzo de Max Cruchaga el día de hoy estábamos el día viernes de eliminación cuatro personas han llegado a esta instancia definitiva a esta instancia definitiva los primeros 100 puntos se quedan para Juan Pablo Alfonso y Natalia Bandiola es que la TBI no tiene tanta resistencia en el agua no es su prueba ahí viene Tamara Primus luchando hasta el máximo hasta el último segundo quedan cinco quedan cinco y esta competencia les quiero decir que se quedan las trincheras de Tamara Primus y Jaycee el sobre en caso de espate como está contemplado acá y como pueden leer dice por lo tanto Jaycee o Juan Pablo Alfonso corre peligro en esta eliminación y deberán los propios compañeros decidir quién se va Tamara ya tiene claro su voto Juan Pablo Alfonso dos a dos hasta el momento la eliminación la mayoría y es el caso de Jaycee y Alfonso dependemos mucho de nuestro trabajo entonces que estén en nuestras manos decidir si esa persona sigue o no sigue con trabajo es duro es demasiado duro Camila Andrade quiero que emitas tu voto a partir de ahora ya Jaycee lo que pasa es que en temporada anterior cuando yo estuve Alfonso se dejó perder y gracias a eso yo me fui eliminada voto también para Juan Pablo Alfonso creo que Alfonso era uno de los personajes íconos del programa me da mucha lata que se vaya fue mi compañero hoy día de competencia y estuvo ahí conmigo en todas apoyándome y dándome energía para seguir quien lamentablemente se va y abandona esta sexta temporada es el capitán del equipo rojo Juan Pablo Alfonso Juan Pablo gracias por tu entrega por tu trabajo éxito él es uno de los mejores no entiendo me hubiera gustado competir tú sabes yo te lo dije quedé con ese gusto y igual lamentamos sí, bueno pero algo son las cosas que llegó al final de mi temporada y de que hay 17 para mí creo que competí súper bien hice mayor esfuerzo me esfuerzo al máximo y si las cosas no se dieron por algo es porque así yo me quiso Alfonso para mí es un emblema de Calle 7 un personaje muy épico una persona súper limpia para votar y para competir y eso es lo que más valor de él que es súper consecuente con lo que dice con lo que hace creo que yo me gustaría inconcluso lamentablemente no me gusta dejar las tareas inconclusas y dentro de las tareas inconclusas era ganar Calle 7 y dentro de las tareas inconclusas era son todos los ribetes de la eliminación de Juan Pablo Alfonso a quien le mandamos un abrazo apretado un saludo este es nuestro homenaje a un histórico un clásico capitán del equipo rojo como es Juan Pablo Alfonso también por supuesto las puertas abiertas de Calle 7 para lo que necesites y atención te imaginas manejando este auto cero kilómetro para eso tienes que enviarse al 7077 y así participas en las siete calles te puedes llevar este auto que está absolutamente cero kilómetro el mismo que ganarán los muchachos de la competencia física te llamamos te decimos Calle 7 y tú nos respondes la competencia es de verdad y atención a raíz del mismo tema que estábamos conversando la eliminación del día viernes hubo un problema con este muchacho y con Eliana Alvacetti al momento de votar Eliana Alvacetti se inclinó por JC Federico Koch por Juan Pablo Alfonso ¿qué pasó con esta pareja y la diferencia de votos? veámoslo ahora posición de voto Eliana Alvacetti quiero que votes ahora ya voto para JC piensa como Eliana Alvacetti su polola o tiene un voto disidente Federico Koch Federico Koch se inclina por Juan Pablo Alfonso por su amigo discrepa con Eliana Alvacetti su polola como no había sucedido en ocasiones anteriores ¿se muestran los votos de Eliana? ¿se muestran los votos ¿se muestran los votos? Federico se fue siempre enojado ¿se fue? fue ya siempre enojado porque estaba estrenado aquí por el voto ¿por qué? por el voto a través de sí y ahora sí ¿se muestran los votos? ¿se muestran los votos? ¿se muestran los votos? ¡oh! ¡qué extraño! está bien bueno si se enoja más problema enojarse y desenojarse me quedó el dolorcito acá adentro de saber que Alfonso nunca me va a aposar y que no es una persona de fiar ni de confiar tampoco me he descrestado por Alfonso en más de una eliminación para ser precisa en dos tres si no me equivoco para salvarlo me he descrestado realmente y siempre lo he preferido como competidor y así y todo él nunca me brinda apoyo él nunca me brinda apoyo molesto Federico Cos por la votación de Eliana Albacete ¿te decepcionó que haya apoyado a JC Fede? no estaba molesto estaba más que nada como decepcionado triste por el voto el tema no es que haya votado JC el tema es que sabe que Juan Pablo Alfonso es una de las personas que más quiero acá es el que me apoya constantemente y uno de mis cables a tierra y y el que nos hace pelear en más de una oportunidad seguí gordo bueno entonces me alata que no me apoye sabiendo que yo nunca voy a votar en contra de una amiga suya ¿tú estabas cansada Eliana Albacete de que Juan Pablo Alfonso se entrometiera en la relación de ustedes? no entendí tu último comentario el tema es el siguiente yo por respeto a su amistad que tiene hace mucho tiempo siempre he apoyado mucho a Alfonso y quizás dejé de lado mis sentimientos porque él siempre me ha tratado mal siempre ha votado en contra mía siempre ha sido una piedra para mí siempre ha colaborado en las peleas con Federico que sean aún más grandes de hecho en todas las peleas que tuvimos con Federico bueno no lo más si no quieren que hable si por favor Eliana Albacete estamos todos expectantes de lo que estás diciendo entonces por esa razón una de ser tan leal y dejar de lado sus propios sentimientos una llega a un punto que se cansa y en este momento me vi metida en entrebotar a Jay-Z que él si me apoyó en su momento si bien no es tan amigo mío él siempre es buena onda conmigo y me apoyó tengo muchos recuerdos bonitos con él cosa que no así con Alfonso y voté con lo que el corazón me decía y por eso voté a Jay-Z y no a Alfonso porque una se cansa ¿Sientes más tranquila ahora que Juan Pablo Alfonso? ¿Estás fuera de la competencia? A ver yo no quería que esté fuera de la competencia no por mí porque para ser súper franca para mí él siempre era una piedra por decirlo de alguna forma pero no me siento contenta porque sé que es el mejor amigo de mi pololo y lo que él le haga bien para mí obviamente me hace bien también pero no lo extraño tampoco para ser súper franca no lo extraño para nada Federico ¿es así? Juan Pablo Alfonso ¿de repente por algún otro comentario hacía incrementar las peleas de ustedes? No yo creo que Juan Pablo siempre tiene la mirada más que de amigo que de espectador de afuera siempre va a querer lo mejor para uno entonces por ahí lo que él cree que es mejor para mí Eliana no lo comparte me da nada que yo sentí que el voto de Lely fue despechada como de venganza Completamente de acuerdo sí de alguna forma creo que fue verdad y por otro lado lo único que te digo Federico que me hubiese gustado que estés tan enojado como lo estuviste conmigo que hayas estado tan enojado con Juan Pablo Alfonso cuando él votó en contra mía y por un pelín no me fui del programa Son los ribetes luego de esta eliminación de Juan Pablo Alfonso el pasado día viernes coletazos de una eliminación sin duda polémica